Hola, hola Aries, bienvenido, bienvenido a esta primera semana del mes de agosto estrenando mes y bueno vamos a comenzar una pequeña lectura para esta semana más bien vamos a ver que nos transmiten los ángeles pero también vamos a ver, vamos a hacer una pequeña oración para que este ángel que vamos a ver en la lectura pues te ayude a encontrar al amor te guíe, te dé señales, te ayude a traer el amor o te conduzca al amor entonces relajados por favor para poder conectar de una mejor forma la energía pues es atemporal, así que vamos a tratar de hacer una pequeña respiración antes de empezar, cierra los ojos y vas a inhalar lenta y profundamente por la nariz exhalando por la boca, lo hacemos juntos, inhalamos luz sostenemos, sentimos como la energía limpia todo nuestro cuerpo y expulsamos exhalamos todo el aire quedándonos sin absolutamente nada saca toda la energía negativa y siente como te has liberado de una enorme carga bien, ahora sí vamos a ver que nos dicen los ángeles sobre todo que ángel te puede ayudar con respecto a este tema tan importante del amor en pareja que es muy difícil encontrar una persona que realmente encaje bien en tu vida que sucede, no es imposible lo que es muy difícil es encontrar a la persona que sucede yo voy a saber ... ... ... Ok, perfecto, tenemos una carta hermosa que es Rem, es el ángel del tiempo, ¿sí? Para empezar, este es un ángel obviamente muy paciente y que nos habla mucho de, ahora sí que, pues de la forma en la que vivimos, ¿no? De la forma en la que vivimos y vemos que es un ángel que únicamente observa, es un ángel que únicamente observa pasar los sucesos de la humanidad y bueno, con tanta paciencia que hasta en la figura se representa, ¿no? Entonces, lo mismo sucede a veces en nuestra vida, la verdad que vienen y van cosas, lo que a nosotros nos falta es la cualidad que tiene este ángel, que nos involucramos demasiado con los problemas o con los sucesos difíciles de la vida, ¿sí? Por ejemplo, ante algún problema sentimos que nos morimos, que todo se acaba, que, en fin, a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. Cuando en realidad, te digo, las cosas buenas vienen y van, las cosas malas también vienen y van. Entonces, nos falta esta cualidad de ser más observadores únicamente y mantener la calma, la calma, la serenidad, porque al final de cuentas, pues el tiempo está ahí, ¿no? El tiempo está ahí y los que avanzan y vienen y van somos nosotros, los problemas también, el tiempo, pues ahí permanece. Lo único que enseña este ángel es a disfrutar el momento, porque no sabes cuándo te vas, porque no sabes si eso bueno que llegó se va a ir también y lo malo también se va a ir. Así que no involucrarse tanto con lo negativo y tampoco con lo positivo, porque luego ahí de que ya no podemos, tenemos un momento de mucha felicidad y queremos que toda la vida sea así, cuando en realidad la vida es muy bipolar, se podría decir, ¿no? Necesita también sus malos ratos, ¿sí? Entonces, es una carta muy bonita. Vamos a hacer este, vamos a tratar de incluir eso en tu vida. Esta semana hay que trabajar mucho con tu concepto del tiempo y sobre todo, como te digo, a no involucrarte demasiado con lo que te sucede, sea bueno o sea malo, mentalízate que somos polvo, que somos tierra y que tarde o temprano vamos a volver a ello y que el tiempo va a seguir ahí. Mentalízate eso, pues, no te tomes tan en serio las cosas, al menos en esta semana. Trata de tener más esta calma y esta serenidad de este ángel y sobre todo para que te pueda traer, te pueda ayudar a traer el amor. Cuando uno está en calma, cuando uno está con serenidad, con tranquilidad, suceden cosas bonitas, ¿sí? Entonces, a trabajar con eso. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle a Rem que te ayude. Cierra los ojos y pon tu mano en el corazón y vamos a hacer una pequeña, vas a repetir conmigo mentalmente y vamos a hacer esa pequeña oración. Querido ángel, te pido de la manera más humilde y si es así tu voluntad, te hagas presente en mi vida y puedas ayudarme a encontrar el verdadero amor y puedas conducirme a encontrar o atraer a la persona que me traiga luz, que me traiga armonía, que me traiga felicidad. Querido ángel, el amor es tan indispensable en la vida del hombre y por eso te pido en este momento que me ayudes a caminar hacia una persona buena, hacia una persona de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, de buen vivir, para yo poder complementar mi vida y no sentirme aislado o aislada y no sentirme en soledad. Espero oigas mi ruego y acudas a mi petición. Estaré eternamente agradecido o agradecida si me concedes el privilegio de conducirme y de hacerte presente en mi vida, de conducirme al verdadero amor. Abrimos los ojos y bueno, quiero que te quedes con la imagen de Reo. Mira, aquí unas señales que te puede dar este ángel. La verdad es que la vida está llena de señales, llena de señales. Pero nosotros a veces por estar enfocados en otras cosas no percibimos y vamos como, no sé, como autómatas, ¿no? Sin observar la verdad, los verdaderos detalles de la vida y nos perdemos de muchas cosas bonitas. Los objetos que conllevan a este ángel y que tú puedes encontrar ahí ciertas señales, hay que ser muy, muy intuitivos, intuitivas. Tienes que hacerlo. Y sobre todo tratar de sentir la vibración de este hermoso ángel del tiempo. Obviamente vamos a ver relojes, ¿sí? Ya sea, reloj es su forma de representarse también y es la forma también en que te puede conducir al amor o encontrar a esa persona si tú prestas la suficiente atención. Relojes, ya sea, este... No un celular, no un celular ni esas cosas. Más bien un reloj de mano, un reloj de pared, un reloj de arena, cualquier tipo de representación de relojes, ¿sí? Otro elemento muy peculiar de este ángel es una antorcha. Una antorcha y también las ondas. Las ondas, cualquier forma en onda. Pero muy peculiarmente, obviamente, los relojes y la antorcha, ¿sí? Entonces es lo que más vas a poder identificar. También la figura de onda, pero eso es un poco más confuso, ¿no? Entonces, así lo vamos a identificar y ojalá puedas seguir tú sus señales. Excelente semana. Ojalá te vaya bien con ese ejercicio y lo puedes extender el resto del mes. Seguir alerta. Seguir haciendo una pequeña oración para este ángel. Y bueno, adelante. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!